Muy buenos días mis queridos alumnos de segundo año de secundaria. Estamos terminando ya la semana 3 de las clases virtuales, hoy viernes 24 de abril del 2020. Recuerden que en el mes de abril el valor que lo representa es el valor de la justicia y el tema de hoy es el feudalismo. Veamos. Con respecto al feudalismo, el feudalismo comienza en Europa en el siglo V tras la caída del imperio romano de Occidente. El feudalismo domina en Europa a excepción de Inglaterra, que hasta finales del siglo XV recién va a ser preponderada este aspecto porque en ese siglo será la caída del imperio romano de Oriente. Ahora, con respecto al feudalismo me gustaría que entendieras antes de hablarte de las características de que es un periodo en el cual la mayor importancia se le da a la adquisición de tierras. En el feudalismo se dan bastantes compromisos o bastantes relaciones de vasallo a señor o de siervo a señor. Mayormente aquí los señores feudales son los que van a tener más tierras y son los que más importantes se van a ir haciendo durante este periodo. Veamos las características. Características, concesión de feudos, o sea, feudos son parcelas de tierra, ¿está bien? Casi siempre en forma de tierras y trabajo. A cambio de una prestación política y militar, contrato sellado por un juramento de homenaje y fidelidad, pero tanto el señor como el vasallo eran hombres libres, ¿me entienden? O sea, la concesión de feudos se daba del señor feudal hacia su vasallo y le entregaba tierras, feudos, para que las puedan trabajar, ¿sí? O para que puedan habitar de ellas, mayormente es para el trabajo. Era un sistema natural cerrado. Esto significa que producía las necesidades del feudo. Casi no se desarrollaba el comercio y la economía de monoproducción y autoconsumo. ¿A qué me refiero? De que todo lo que se producía en el sistema feudal o en los feudos era sólo para consumo, no era para el comercio. Era para subsistir, ¿sí? A ver, el vasallo, ¿sí? O el campesino que trabajaba la tierra tenía que pagar tributo al señor feudal. Entonces, tenía que darle parte de lo que trabajaba y aparte lo que le quedaba sólo era para subsistir, para poder vivir. ¿Está bien? Por eso es que era de producción para uno mismo, ¿sí? Para el consumo de uno mismo. No daba para más, ¿sí? Era limitado, era cerrado. Ya en el siglo XVIII, ¿sí? A ver, ¿sí? A ver si no me estoy equivocando. Ahora sí. Disculpen, no era la imagen adecuada, ¿sí? Nos quedamos acá. Que era un sistema natural cerrado, ¿sí? Que todo el consumo era para la subsistencia, nada más. Ahora veamos. La iglesia también poseía tierras y era común que un abad o un obispo fuera un señor feudal. Miren, acá la iglesia también se está inmiscuyendo en lo que es el sistema feudal porque van a poseer tierras, ¿sí? Y era normal que un sacerdote, un obispo, un abad pudieran ser señores feudales. O sea que tendrían vasallos a su cargo, ¿sí? Personas que podían defenderlos o personas que trabajaban para ellos. La fe cristiana y la miseria eran el común denominador en estos tiempos, ¿sí? Pero hablamos de una fe cristiana errónea. Refiriéndonos a que la iglesia engañaba bastante al pueblo. El pueblo mayormente no tenía conocimientos, ¿sí? O no sabía leer o no tenía acceso a leer la Biblia. Entonces, lo que la iglesia les transmitía mayormente eran farsas, eran falacias, ¿sí? Y mayormente lo que se consumía siempre iba a los mejores estados, ¿sí? Al estado mayor, o sea, al rey, a la nobleza, al clero. Pero casi todos iban a los señores feudales. Pero el campesino era el que más sufría en estos tiempos, ¿sí? Por eso es que la miseria era el común denominador. ¿A qué me refiero? Lo que traía como lógica consecuencia pobladores mal alimentados, susceptibles de contraer enfermedades, que pronto se convertirían en epidemias. Diezmando a los habitantes que atribuían el origen de sus males a castigos divinos. ¿Sí? Pensaban que lo que estaban haciendo, que algo estaban haciendo mal, este... Y que era un castigo de parte de Dios. Pero totalmente y bastante errado. Lo que imposibilitaba el avance de la ciencia médica. Acá, bueno, Dios te castigó, espero que te mejores o que Dios te perdone para que estés sano. Ese era el pensamiento, ¿sí? Y mayormente todo se trataba de supersticiones o mitos. Nada de avance científico. Como quien diría, estaban cegados, ¿no? Y, dicho sea de paso, la edad media, el feudalismo, es una etapa muy oscura para la humanidad. Una etapa de ignorancia. La mortalidad infantil, o sea, la muerte de niños, y de personas jóvenes, era lo habitual. Siendo de 35 años el promedio máximo de vida en los jóvenes. Bastante triste, ¿verdad? Durante la edad media, la iglesia estuvo íntimamente relacionada con la sociedad feudal. El papado alcanzó una gran autoridad y prestigio. ¿Cómo? Lo que pasa es que el señor feudal, por las grandes tierras que poseía, ¿sí? Y a veces los acontecimientos que quería hacer en estas tierras, necesitaba de un sacerdote, un papa, un obispo. Y llamaba a los personajes de la iglesia para que se inmiscuyan en estos asuntos. Entonces, el clero, ¿sí? El clero, que viene a ser la iglesia, empezó a crecer en estatus también. Empezó a crecer en estatus apoyándose de los señores feudales, ¿sí? Empezó a ganar autoridad y empezó a ganar mucho prestigio. A ver, echemosle un ojito, ¿sí? ¿A qué cosa, profesor? A la vida cotidiana de los campesinos feudales, ¿está bien? A ver, veamos. El campesino, ¿sí? Y su familia. Los campesinos constituían la mayoría de los habitantes de los feudos. Habían dos tipos. Los villanos eran personas libres que podían marcharse del feudo. Y los siervos eran personas que no podían abandonar el feudo, que su condición se transmitía por herencia. ¿Está bien? Ojo que los villanos son los habitantes de la villa también. Continuemos. A ver. Pasamos esto. Aquí. Las actividades de los campesinos. La vida era muy dura. Se trabajaba mucho y con herramientas primitivas. Además, tenían que pagar impuestos a su señor y el diezmo a la iglesia. Todos trabajaban en las tareas agrarias. Los niños y los ancianos se encargaban de cosas menos duras. Recoger leña y encargarse de los animales domésticos. Los hombres se encargaban de labores más duras. Las mujeres hilaban y cuidaban de los niños. La indumentaria era pobre, de lana sin teñir. Los hombres vestían camisa y túnica corta. Las mujeres camisa, túnica larga y falda larga. La alimentación del campesino era escasa y monótona. Consistía en un 70% en pan que se completaba con legumbres, leche, huevos y fruta. El consumo de carne era escasa, que procedía de aves de corral. Listo. Muy bien, veamos otro precio. ¿Sí? A ver. Sistema sociopolítico, el feudo, ¿no? Caracterizado por ser una unidad económica, social y política. El noble era la persona unida al rey por un vínculo de beneficio, que era la tierra. ¿Sí? Los señores nobles, los señores feudales. El vasallaje era la relación entre el señor y el vasallo. En el intercambio de apoyos y fidelidades mutuas. ¿Sí? Era un compromiso que hacían el señor feudal y su vasallo. Estructura del feudo, claro que es un tema que vamos a ver más adelante, pero era así, ¿no? El rey, el señor feudal, los cargos que recibían los señores feudales, como el varón, el conde, el marqués y el duque. La nobleza, obispos y arzobispos, clérigos, caballeros, comerciantes y artesanos, burgueses, campesinos y siervos. Siendo los campesinos y los siervos una mayor población. ¿Está bien? Acerca del linaje, era designado por el rey o por Dios, dependiendo del linaje genealógico de la persona. Los primogénitos eran criados por el rey, para que cuando éste falleciera, el primogénito tomara su lugar. ¿Sí? El segundo y el tercer hijo, ¿sí? El hijo primogénito debía heredar el rey ni manejar la administración. El segundo hijo tenía que dedicarse a las armas. Y el tercer hijo tenía que tomar el ámbito político, militar y religioso. La vida en la corte, cuando la monarquía fue disminuyendo en poder, la corte empezó a tener una relevancia y a difundirse por todos lados. Adquiriendo costumbres musulmanas y orientales, donde adquirieron lujos. El papel de la mujer en la corte. La mujer abandonó su reclusión y ocupó un lugar eminente, haciendo el prepotente y agresivo caballero humillarse delante de su belleza. Y la vida citadina, ¿no? Comienza a arraigarse y se manifiesta en la creación de catedrales importantes e imponentes. Las rutas comerciales. A partir de las cruzadas, que vamos a ver más adelante, las rutas comerciales fueron generando las circunstancias para el nacimiento de la burguesía. Ojo que la burguesía recién va a empezar a crecer, ¿sí? Y le va a dar muchos problemas a la nobleza y al rey, ¿sí? Ahora, fuera de eso, antes de que las cruzadas se inicien, no habían caminos. Por eso es que era bastante difícil el comercio externo. Los gremios eran asociados de trabajadores con una misma labor. Consideradas como las primeras instituciones sindicales. Eran una especie de sindicatos. Y la burguesía del que te hablaba es el umbral de la Edad Media y el Renacimiento. La burguesía opuso la concepción del orden a la cordura y prudencia. Eran los que confrontaban el espíritu medieval, donde predominaba la aversión al ocio y el enaltecimiento del trabajo como fuente de riqueza. La burguesía va a demorar, ¿sí? Muchos años, pero con el tiempo va a lograr derrumbar este tipo de gobierno, ¿sí? Pero poco a poco iremos viendo ese aspecto. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, sería todo por ahora, ¿sí? Espero que haya quedado entendido la breve introducción a lo que vendría a ser el feudalismo. Espero que se encuentre muy bien, ¿sí? La clase que viene nos está tocando el tema de la economía del feudalismo. Cuídense mucho, no hagas travesuras, ¿sí? Y siempre estén al día en sus cursos. Hasta luego. Éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!